Porque son dos vidas que no... La señora que estaba atendiendo es paciente. Una vez que va a ir, se puede hablar, se puede hablar de la misma familia. ¿Qué fue lo que pasó con estos dos bebés? La noche de la mañana, la noche de la mañana, yo fui allá. Y llegué a las 6 de la mañana. ¿A dónde allá usted fue? Al hospital. ¿Al hospital de acá, del municipio de Esperanza? Sí. Esperanza. ¿Qué tiempo, cuántos meses de embarazo tenía su hija? ¿Quién tenía su hija? ¿Cuántos meses de embarazo tenía su hija? ¿Esto de mi mamá tenía 7 semanas? ¿3? 30 semanas. Son 7 meses y 12 semanas. ¿Durante esos 7 meses? ¿Ella siempre se chequeaba ahí en el hospital? Sí, en el hospital. ¿Ella tenía un récord del hospital? Sí. Ok. ¿Cuándo se presenta la cesárea fue un parto normal? No. Parió una así, hermano. Y la otra, por la cesárea. La llamaban para más. ¿Por qué están en estas condiciones todavía? ¿Qué le dijeron los médicos? Ay, Dios, los médicos me dijeron que ella, los niños, nació así. ¿Por qué, más o menos? Yo no sé, ellos no me dijeron nada. Lo único, me dijeron que lo iba a mandar para Santiago, después le dijeron que no, que la iba a mandar para más. Y nos fuimos y después quedan, una hija mía y un hermano mío, y otro hijo mío. ¿Dónde? En el hospital. En el mago, en Tena. En el hospital. ¿En qué condiciones está ella? ¿En qué condiciones está ella? A algunas de estas ya operaron. ¿Pero está estable ya? Sí, yo estaba allá. ¿Ellos nacieron entonces así, según los médicos? Sí, los médicos de aquí, este fue el primero, la primera que nació así. ¿Son los hembro o varón? Ah, es un varón y un macho. ¿Un varón blanco? Sí, sí. ¿Qué cosas usan a los médicos que atendieron? Bueno, yo no estaba presente, pero el chico de tu dedo que andaba con mi hijo mío para allá, andaba con mi hijo para allá, y el hijo mío le dijo al médico que qué pasaba con el primer niño, con el primer niño que nació, que estaba en la condición. Entonces, la doctora le dijo al médico que cuando quiera que fueran a llevar a esa muchacha, tenía que ir con ella. Y él le dijo, adelante le dijo al hijo mío, que ni muerto iba, que ni muerto iba a llevarla. ¿O sea, el doctor le dijo eso? El doctor. Ok. ¿Cuál doctor sería ese? Usted no tiene un dato. El doctor es lo que dice que el doctor es lo que es. ¿Qué ustedes exigen como familia? Nosotros como dice cosas, ahora yo les voy a decir, y yo cogí para el hospital con esta muchacha ahorita, me fui al hospital, y le dije al doctor que me presentó, digo, ustedes lo que me mandaron para mi casa fue en dos chivitos, con todo afuera, como que mata a dos chivitos, y le saca todo el día adentro, y así mismo me lo mandaron para la casa. Digo, entonces me dijo, no, porque esos no son los primeros que nacen así. Le dijo que han habido otros casos así. Entonces yo le dije, pero a mí me parece que para ustedes como doctores, lo que ustedes tenían que hacer era, si ustedes habían, ustedes lo que tenían que hacer era hacer cesárea a la muchacha, hacer cesárea a la muchacha y sacar, o al lado hubieran pegado, y sacar los muchachos vivos, los dos muchachos vivos, y dejarlo ahí pegado, que los muchachos vivos ya se van a ir a ir. ¿Usted quiere que se investigue este caso? Es que yo quiero que, como que se descanse el caso. Hablamos ya ustedes con algunas autoridades. Yo no he hablado con... ¿No ha venido nadie aquí de las autoridades? No, aquí han venido gente y las cámaras que tiraron. Es periodista. ¡Es periodista! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!